Es que hubo un error, lo aceptó la coordinadora de protección civil, no fueron 43 o 47, básicamente dos, Acapulco y Coyuca. Y entonces, aun cuando hasta Denise Dresser, que está ahí pendiente de todo, cuestionó, pero es de seres humanos rectificar, o sea, cambiar de opinión. Claro que están damnificados, no 43, 47, todos los pueblos de Acapulco, como la mayoría de los pueblos de México, por la política de corrupción que imperó durante muchos años. Claro que hay damnificados en nuestro país, muchos, muchos, muchos que requieren ayuda, pero por el huracán, básicamente estos dos municipios. Muchas gracias. 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 Gracias.